El Ministerio de Justicia y del Derecho ha diseñado para sus funcionarios el programa Soy Íntegro y Convivo Sanamente, una iniciativa enfocada en fortalecer los valores y la integridad, aspectos necesarios para afrontar exitosamente los conflictos laborales. Para tal fin se conformó, con 18 servidores, el equipo de gestión íntegra y gracias a aliados internos como la Subdirección de Tecnologías y Sistemas de Información y el Grupo de Gestión Humana y externos como el Departamento Administrativo de la Función Pública, la ARL Positiva, Rutas de Integridad, Transparencia y Sentido de lo Público, pudimos llevar a cabo este programa. El Ministerio de Justicia y del Derecho invita a todos los funcionarios y colaboradores a interiorizar los valores que nos identifican como funcionarios íntegros al servicio de otros. Somos honestos porque actuamos siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo nuestro deber con transparencia y rectitud y favoreciendo siempre el interés general. Soy honesto, íntegro y convivo sanamente. Somos respetuosos porque reconocemos, valoramos y tratamos de manera digna a todas las personas con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, procedencia, títulos o cualquier otra condición. Soy respetuoso, íntegro y convivo sanamente. Los servidores del Ministerio de Justicia estamos comprometidos porque somos conscientes de la importancia de nuestro rol como servidores públicos. Y estamos en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que nos relacionamos en nuestras labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. Soy comprometido, soy íntegro y convivo sanamente. Somos diligentes porque cumplimos con excelencia nuestros deberes, funciones y responsabilidades y porque actuamos con eficiencia, eficacia y celeridad y cuidando los recursos asignados a nuestra entidad. Soy diligente, soy íntegro y convivo sanamente. Somos justos porque actuamos con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación. Soy justo, soy íntegro y convivo sanamente. Todos somos íntegros en el Ministerio de Justicia y del Derecho. Justicia para todos. La justicia es de todos. Ministerio de Justicia y del Derecho.